Usted decía que ahora se vendrán varias salidas, ¿cómo tratar de apuntar esto? Porque es necesario poder sumar para evitar quedarse replegado en la tabla de partidos. Sí, y los tres partidos pues es en una semana, si te das cuenta, porque jugamos a Chuapa domingo, miércoles antigua y sábado domingo contra Huewe. O sea, están corriditos, creo que el palantel ahorita tiene que sanarse, tiene que, de los dolores que salieron, y como te digo, nosotros no vamos a ir ni a jugar ratoneros, nosotros nos surgen los puntos, vamos a ir a apostar por el triunfo y esperemos en Dios que se nos den los resultados. Profe, lo de Venderis y Fuentes, no notamos que salen camillas, salen muy mal, ¿ya se sale más o menos? No, no sabemos, hay que realizarle un estudio, a ver qué es lo que le arroja la resonancia o el ultrasonido, pero esperemos en Dios y la Virgen de que no sea muy grande. Como te digo, nosotros estamos al 100% con Fabricio, que eres el encabezado de esto, ¿no? Y vamos a seguir trabajando de la misma manera, hasta un poco más para ir a rescatar puntos afuera. Durísima derrota hoy, Hamilton, con un municipal que empieza ganando los primeros minutos, ¿eso cambia la tónica del partido? Sí, te cambia porque, como les digo, tenés un sistema y si te anotan el primer minuto, bueno, no fue el primer minuto, pero te anotan tempraneramente, te cambia todo el sistema y te anotan comenzando el segundo tiempo, o sea, un golpe duro para los muchachos, donde ya no nos pudimos recuperar. ¿Duele también porque venían ustedes de tres victorias de manera consecutiva, Hamilton? Sí, duele porque nosotros queríamos seguir en esa misma rachita, queríamos también que ya no nos anotaran, llevamos tres partidos que no nos anotaban, pero el fútbol es así, jugar de local no te garantiza que vas a ganar los tres puntos, y por eso te digo, ahorita damos tres de visita nosotros y tampoco los tres, tampoco los tenemos perdidos. Lo importante de este partido también, el público apoyó de principio a fin, Hamilton. Sí, el público, para ellos mi respeto, porque pues no es que haya sido municipal, la otra vez parece que jugamos contra Zacapa o Esatoya, no estoy muy bien, no me acuerdo muy bien y estaba lloviendo y la afición estuvo presente, o sea, para la afición, 100 puntos, nosotros el partido de hoy le quedamos a deber, pero como te digo, o sea, no somos ni los mejores tres partidos atrás, ni el peor el día de hoy, o sea, el campeonato nos da que si ganamos dos, pues estamos en la cima, pero también si te descalabras, ves para abajo, ves para arriba a los muchachos. ¿Qué debe de mejorar Misco para los partidos que se vienen esta semana? Vamos a hacer un autoanálisis, bueno, Fabricio tiene que hacerlo, que él es el encabezado de esto, nosotros estamos al 100% con él, estamos para apoyarlo, y esperemos en Dios de que, pues las decisiones que se tomen de parte de él, pues nosotros estamos para apoyarlo. ¿Y él cómo ha seguido Hamilton? Pues bendito Dios y la Virgen Santa, pues ya un poco mejor, ya más estable, y esperemos en Dios de que, pues eso, las recaídas que él tenía, pues ya que ya no suceda. ¿Crees mucho en la Virgen María Hamilton? Sí, creo mucho, soy muy devoto a la Virgen, ya que pues ella nos da el, ella nos lleva las oraciones al de arriba. Gracias Hamilton, muy amable. Hamilton, ¿cómo estás? Bueno, somos analistas de este partido.